Estamos hablando de Corpus Christi porque también esta actividad religiosa se celebró en Santa Cruz de la Sierra, en el Estadio Ramón Tahuichahilera, donde asistieron más de 35.000 personas. Cerca de 200 sacerdotes participaron de la fiesta religiosa de Corpus Christi. La homilía fue presidida por el Monseñor Sergio Gualberti, quien en su mensaje clamó una reconciliación con la Madre Tierra, ya que se encuentra gravemente herida. Por su explotación irracional, el uso indiscriminado de los pesticidas, la deforestación, la industria extractiva, la contaminación ambiental, el manejo irracional del agua y la acumulación de la basura. Para reconciliarnos con la creación, debemos examinar nuestras vidas y reconocer de qué modo ofendemos a la creación de Dios con nuestras acciones. Asimismo, en el inicio de la celebración de esta fiesta religiosa, se comenzó pidiendo perdón por la violencia contra la mujer y los niños, por la intolerancia y por los perseguidos religiosos. La lógica del más fuerte y el recurso a la fuerza y a la violencia se han impuesto como medios comunes para solucionar los problemas. Por su lado, el público disfrutó de las coreografías que realizaban cerca de 800 jóvenes que amenizaban la celebración católica. Hermoso, bello, vengo a disfrutar con mi familia todo lo que es el Espíritu Santo del Señor relamando a nosotros. No, muy hermoso, muy hermoso. Deberíamos participar todos, digamos, como buen cristiano, ¿no? Como buenos católicos somos. Sí, muchísima gente y la verdad es una congregación bien unida y feliz, contento de estar siempre aquí compartiendo cada año tras año. El Monseñor llamó a los fieles católicos a reconocer los pecados para buscar la reconciliación con Dios y con nosotros mismos.